Ese señor que está ahí, estaba comiendo y agarró la basura y la puso ahí, se acercó un perro y comió, voy a esperar a ver si va a dejar la basura ahí, porque hay botes de basura, no puedo creer esto, no puedo creer esto, y le voy a decir, lo voy a enfrentar y le voy a decir, a ver si no se me enoja y se me echa encima, porque creo que tiene una tiendita aquí, pero aquí me voy a esperar, miren, el señor que está allá, ahí de sombrero, estaba comiendo vino y dejó la basura aquí, enfrente de mí, como diciendo, fíjate nomás, que tristeza, enfrente de estadounidenses, como diciendo, así se usa aquí, y pues creo que no, así no está bien la cosa, pero voy a esperar ya cuando el perro ya no coma, ya se acabe su platillo, pidió pollo empanizado, yo creo, con frijolitos, que ya no, el señor ya no le dejó nada, miren, nomás le dejó dos huesitos, pero a lo mejor es cuestión de que le dio, pero igual si el perro es de él, pues igual le puede poner una, una, un botecito, se ve muy feo eso, pues si lo lleno de estadounidenses que cruzan aquí, entonces, a menos que el perro haya pedido para llevar, verdad, que haya dicho, sabes que, quiero un platillo para llevar, pero pues no sé, no sé, el señor que está ahí, pues ahí, ahí, ahí está, y se me hace que ahí viene, le va a dar tortillas también, le va a dar tortillas, mira, ahí está, hasta que el perro dijo, oiga, me puede dar más tortillas, y sí, le dieron más tortillas, pero me voy a quedar aquí, esperando mis lentes, para ver si va a recoger la, la basura, porque pues, no nomás se trata de dar de comer a un perrito, que tiene todo el derecho de comer, y, y, pero pues que nada le cuesta un platito, ¿no?, de adoplar, pero bueno, el perro ya se va, mira, yo creo que, ya se llenó, va a ir por agua, si se fijan, ahí está el agua, va a tomar un vaso de agua, entonces, eh, me voy a quedar aquí, a ver si recoge la, la basura el señor, y se va a enojar conmigo, y me va a echar, y, y que le importa, y todo, ¿no?, pero, pero ni modo, yo no puedo permitir esto, el perro ahí viene otra vez, no sé si, le da pena que estoy hoy, come mucho, pero no, es que ya no quiere, yo creo que él quería tortillas de harina, quería tortillas de harina, el perro está bonito, y tiene su collar, como que sí tiene dueño, ¿ves?, ahí está el perrito, mire, ahí está, ahí está el perrito, como que ahí vive, pero pues aquí está la comida, entonces, yo creo que el señor ya viene, por la, por la basura, y eso me da gusto, porque pues no, 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 así no se puede, así no se puede, entonces, este, que bueno, me da gusto, que el perrito haya comido, bien, y además, el señor, recopió la basura, eso es, eso es muy bueno, me da mucho gusto, todos contentos, contento el señor, contento el perrito, y contento yo, muchísimas gracias, ahorita les doy otro tour, gracias. Gracias.